Felicitaciones por este proyecto que ha emergido. ¿Cuál fue su inspiración en primer lugar para formar esto? Se resume en una palabra, deportistas. Esa es la inspiración. Buscar una forma de ayudar a los deportistas a que alcancen un nivel competitivo internacional. Sé que el Estado hace lo propio, pero creo que la empresa privada también debe hacer lo suyo, así que nos hemos enfocado en ello. Ahora, ¿de qué manera pueden acceder los deportistas a este centro de rendimiento? A ver, acá pueden acceder todos los deportistas que deseen, pero la clave es que el entrenador de ellos, el entrenador que ellos tienen, tome la decisión de tomar esta propuesta como parte de la preparación y la formación y el perfeccionamiento de los nadadores. Tenemos que trabajar con los entrenadores. Acá pueden venir todos los deportistas, pero si el entrenador no se compra el pleito, como se dice, va a ser más difícil. Entonces, la intención nuestra es que los entrenadores vengan junto con sus atletas a trabajar con nosotros. ¿Se basa básicamente en eso, nada más? Sí, se baja en eso. Mira, nosotros, este es un centro de acondicionamiento y perfeccionamiento físico. Vamos a perfeccionar la parte física y mental del deportista para que esté preparado para ser competitivo o más competitivo a nivel internacional. Eso es lo que buscamos. Y, por ejemplo, como usted mencionó, tiene tecnología que se usa en otros países y es la que da resultados. Exactamente. O sea, lo que hemos hecho es coger todo lo que el deportista, el atleta, el nadador, el triatlonista usa en otros países y lo hemos traído acá, al servicio de nuestros deportistas y de nuestros entrenadores. Solo tienen que tomarlo, usarlo y para adelante. Ahora, esta propuesta está acompañada de profesionales, ¿no? Porque sería fácil comprar la tecnología y no. Acá viene acompañado de profesionales calificados, médico deportivo, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, biomecánico, preparador físico. ¿Te das cuenta? Entonces, es un equipo, es un equipo interdisciplinario que va a dar soporte a esto. Si no, podríamos ponerle cualquier otro nombre. Ahora, también sabemos que usted se está encargando de la construcción del centro acuático que se va a rezar en Videla. No, en realidad nosotros lo que hemos hecho es proveer las piscinas. Quienes están haciendo esta obra magnífica y maravillosa son COSAPI y nosotros somos un proveedor de COSAPI. Pero bueno, como ustedes ven, nos hemos permitido hacer una maqueta de lo que va a ser el centro acuático. Este es el centro acuático para los panamericanos y nos ha tocado la responsabilidad de proveer las piscinas. Esta es una tecnología de paneles de acero. O sea, la piscina se construye con paneles de acero y tiene una garantía de 25 años sin ningún problema de filtraciones, ningún problema de oxidación, ningún problema de fugas. En fin, es una tecnología que está homologada por la FINA. Tú sabes que la FINA es la Federación Internacional de Natación. Entonces, creo que hoy un nadador en el mundo, si quiere poder demostrar todo su potencial, no hay piscina mejor que la de Mirta Pulse. Y aparte también el legado muy importante que va a dejar para las próximas generaciones. Bueno, realmente los panamericanos significan un legado muy importante para el país. Por eso es que también estamos haciendo esto, ¿no? O sea, el legado que nos va a dejar los panamericanos Lima 2019 es enorme. Ya lo ha dicho el presidente que está a cargo de este, el señor Neuhaus. Y nosotros, como proveedores de este gran proyecto, estamos orgullosísimos. La verdad que es un desafío muy grande. Y estamos preparándonos para eso. Estamos preparándonos para que este centro acuático no sea solamente para los panamericanos, sino que sirva para el futuro de la natación en el país.